Con la llegada de las nuevas tecnologías y los podcasts, la radioficción está viviendo una segunda juventud. La prueba la tenemos en Radio Castilla-La Mancha, donde la narración de cuentos nos seduce cada semana a través de las ondas. Están nadando todavía. Abran sus oídos y despierten su imaginación. Vuelve el radioteatro de siempre. ¡Sigue nadando, Larguirucho! ¡Ay, eso hago, capitán! El Teatro de la Nube recupera esta tradición, con mucho corazón y solo con sus voces. Es fundamental interpretar con la voz. Y eso es lo que te va a llevar a que el oyente participe o directamente apague la radio y se vaya a la cama o a leer. ¡Ahí va! ¡Canicas! ¡Un montón! ¡No, baba! ¡Son perlas! Junto a Aurora González, nos narra las desventuras del pirata Malapata. Y haciendo sonar su pata de madera. Grandes interpretaciones acompañadas de efectos sonoros. ¡Ahí! ¡Tuy! Me han apasionado ver los estudios uno, me apasiona ir al teatro, me apasiona hacer teatro. Un reto para el actor y un medio fantástico para crear personajes. Y para ello han contado con uno de los mejores del radioteatro, el actor Alfonso Laguna. Le acarició la cabeza. Formó parte del cuadro de actores de Radio Madrid en los años 70. Ahora recupera la radioficción, aliándose a Internet y las nuevas tecnologías. Y ahora con los podcasts más. Quiero decir, tú lo grabas y lo puedes oír en el coche, en el viaje, cuando te apetezca. La magia de la narración sonora cada jueves en el programa de Radio La Colmena. Los días de radio han vuelto. ¡Rumbo a la playa a toda vena!